Música Vengo a emborracharme el corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor fue un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los labios de otras bocas Música Si su amor fue por un tiempo Porque es tanto el sufrimiento Y esta cruel preocupación Vengo por los dos picos falsas Para después así brindar Por los fracasos del amor Música Nostalgia De sentir su risa loca Y sentir junto a mi bello como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar Que otro a su lado pronto Le hablara de amor Música Ay, ni decirle que no puedo Vas a vivir Desde mi triste soledad Al ver caer Al ver caer Al ver caer Las rosas muertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, nostalgia De sentirme abandonado De mi corazón Ni pensar Ni pensar Que otro a su lado Al estará pintando Pagaritos en el aire De mi corazón Ay, yo tuve que decirle la verdad Aunque me partió el alma De mi corazón Ay, yo no quise Que después me buscara magar Ay, por pretender callarla De mi corazón De mi corazón Mami, te conocí muy tarde ¿Qué cosas tiene la vida? De mi corazón Ay, dicen que los hombres no lloran Ay, dicen que los hombres no lloran Y eso es una pura mentira De mi corazón De mi corazón Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro Porque en estos, porque en estos precisos momentos De mi corazón Ay, rosas muertes brotan Ay, rosas muertas brotan de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón Qué cosa Qué cosa Pero qué cosa tiene la vida Qué cosa tiene la vida De mi corazón De mi corazón Ay, 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 qué dolor, qué pena De mi corazón Ay, nostalgia De sentir su risa loca De mi corazón Y sentir junto a mi pecho Ay, como un fuego Ay, su respiración De mi corazón Ay, cómo se puede estar enamorado de dos mujeres y no están locos Eso me lo pregunto yo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, cómo se puede estar enamorado de dos mujeres De mi corazón De mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor De mi corazón Gracias.